Desde Bogotá llega a ustedes gracias al Colegio Americano, más de 150 años en el corazón de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. La Iglesia Presfiteriana de Colombia, la Universidad Reformada de Barranquilla y la Universidad Virtual Presfiteriana llevaron a cabo el panel internacional La Educación Superior, con tres conferencistas, el doctor Francisco Cardona con el tema Desarrollo Sostenible, el doctor Elí Barraza con el tema de la innovación y el doctor Humberto Chiquilla con el tema de Cooperación Internacional. Este evento fue realizado en el Auditorio del Colegio Americano de Bogotá, de manera híbrida, virtual y presencial. Este panel hace parte de la Iniciativa de Instituciones de Educación Superior de la Iglesia Presfiteriana de Colombia, para fortalecer la tradición del sistema educativo reformado y su aporte histórico a la sociedad desde una perspectiva ética que trasciende las diversas disciplinas de su oferta académica. La Universidad Presfiteriana, el Presfiterio Central y la Iglesia Presfiteriana de Colombia celebraron una conferencia y un panel internacional con el tema de Educación Superior y Desarrollo Sostenible, pero además se habló de innovación, se habló de cooperación. Realmente es uno de los retos que tiene el mundo, hacer de la educación superior algo que transforme la sociedad. Quiero compartir con ustedes estas reflexiones de este lindo seminario, o más bien lindo panel internacional, que organizará la Iglesia Presfiteriana de Colombia con relación a la educación superior y el desarrollo sostenible en el mundo. Bueno, algunas de las reflexiones frente a este importante evento sobre las perspectivas y retos de la educación superior es que necesariamente tenemos nosotros que crear instituciones de educación superior que sean pertinentes, que impacten la productividad y la competitividad de las empresas, de las regiones y por ende del país y decir que la educación superior es el área que tiene una mayor tasa interna de retorno reconocido así por el Banco Mundial, especialmente en Sudamérica y por eso apuestas como este tipo de instituciones, la Universidad Virtual Presfiteriana lo que busca es estar a tono con las nuevas realidades. La educación superior en Colombia en cobertura ha venido creciendo la parte presencial, ha venido creciendo la virtualidad y de esta manera estaremos nosotros respondiendo a esos grandes desafíos buscando que la educación, que es la principal herramienta de movilidad social y de equidad que tiene un país sea una realidad aquí en Colombia y estamos nosotros muy contentos pues desde el permiterio central trabajando en este proyecto para lograr equilibrar esa cancha y generar mayores oportunidades a los colombianos. El tercer tema que plantea este informe es la financiación de la educación superior como un bien público y para eso debemos primero que todo entender que la educación superior es un bien público y adicional es un bien estratégico para nuestras naciones y por lo tanto debemos de trabajar para proveer los recursos suficientes y necesarios que se requieran. Acabamos de terminar un evento maravilloso que yo lo enmarco dentro de lo que se llama el comienzo del desarrollo de la cultura universitaria. Es decir, si nosotros queremos desarrollar todo un proyecto de educación superior en Bogotá con, como hemos dicho, con ascendencia desde la iglesia preteriana eventos como este tienen que repetirse permanentemente para que la comunidad en general comience a saborear estos espacios donde estaremos tocando temas que son determinantes para el desarrollo de la vida en estos momentos difíciles y cruciales que vive la humanidad. Nosotros somos muy dados a ver lo malo, a criticar supuestamente lo malo y no nos damos cuenta de lo bueno y no promocionamos lo bueno y no nos damos cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La experiencia que hoy hemos tenido en este encuentro, sobre todo un encuentro de nivel académico a partir de lo que significa y lo que implica los retos en este momento de la educación superior vinculada a lo que es el desarrollo sostenible, me pareció de mucho valor especialmente por la diversidad de experiencias que tiene la iglesia preteriana pero además el enfoque que tanto la universidad virtual del Presbiterio Central como la Universidad Reformada de Colombia están dando esos pasos. Así que realmente este encuentro ha sido desafiante en ese sentido y creo que también en perspectiva de lo que se ha dicho requerimos de tener un segundo encuentro para poder concretizar algunas cosas de común acuerdo. Así que muchas gracias y adelante. Ahora más que nunca la investigación en equipo y las ciencias accesibles a todos son necesarias para contribuir la recuperación y la resiliencia de las sociedades. Las sociedades que fueron previas a la pandemia deben ser modificadas como debe ser modificado nuestro sistema de cooperación internacional pero también la lógica que tiene el sistema económico. Ha sido muy satisfactorio participar de este evento académico pero también lleno de retos, de esperanzas, de criterios educativos para nuestra sociedad acá en el siglo XXI. Entonces como iglesia prebiteriana y como Presbiterio Central estamos muy esperanzados, animados y queremos seguir aportando a la educación de nuestra juventud, de nuestras nuevas generaciones porque estamos convencidos de que un hombre y una mujer educada son hombres y mujeres libres y llenos de propósitos y de reconocimiento y de esperanza. Así que encuentros como estos nos llenan de mucha alegría. Espero les sirva de algo, ¿no? Esas reflexiones que nos dieron los panelistas, los participantes y sobre todo la iglesia prebiteriana en Colombia que ha aportado tanto a la educación. Esto es en tacones para el continente con estos temas de interés del mundo que es la educación superior y el desarrollo sostenible en la humanidad. Seguimos con más.